¡Suscríbete al canal! Y de ahí en más empezaron a salir cosas para todos los que laburaban ahí. ¿Por qué no a Argentina y sí viajar, ir, experimentar? ¿Es porque te gusta viajar o porque no podés estar quieto en un lugar este de muchos años? Creo que es una mezcla de las dos cosas. Siempre me paso por ahí de quedarme demasiado tiempo en un lugar me aburre. Me gusta, ¿viste? Esto de viajar y, qué sé yo, renovar los aires, renovar la gente. Por lo menos me gustaba hasta ahora que, bueno, que tomé la decisión de venir justamente porque estaba un poco cansado de estar por ahí y que la familia esté acá. Y por más que estés, qué sé yo, ponéle con tu mujer, tus hijos, lo que sea, te sentís un poco solo. Terminaste de grabar, pero sí están saliendo al aire una participación en Casi Ángeles. ¿Tenés más ganas de actuar? ¿Tenés más ganas de conducir? La verdad, a esta altura de mi vida, a esta altura del partido, yo estoy para laburar. Yo tuve la posibilidad, como dijiste vos, de trabajar en todos estos campos distintos, como la moda, la televisión, he hecho cine, hice conducción. La realidad, lo que más me gusta y donde más cómodo me siento es en la actuación, que en realidad vengo haciendo antes de empezar a laburar como modelo. Empecé haciendo teatro en la provincia de Corrientes, un par de años que mi viejo, por laburo, tenía que ir a vivir allá, nos fuimos todos. Después de eso, yo estaba ensayando con la novela Sonde Diez, ¿te acuerdas? Sonde, la veía. Y estábamos haciendo mesa de lectura, yo hacía de hijo de Cibra Montaner, que es el personaje que hizo después Olivera, ¿no? Sí. Cuando estaba en ese momento de estas mesas de lectura, ahí en Canal 13, me surge la posibilidad de un laburo por medio de Dotto en Brasil. No pude decir que no. ¿Ya te subiste al avión y? Y me tuve que ir. Y empecé a laburar, ¿viste? En el mundo de la moda acá, me llevaron a Europa, empecé a viajar por todos lados. Y después de eso surge Versus. Y después de esos cuatro años, sentí la necesidad de volver a lo que más me gustaba. Te fue bien en Estados Unidos, te fue bien en México, te fue bien en Europa. ¿Te sentís el respeto por los argentinos? Digo, puntualmente, ahora, queriendo trabajar. Pero por supuesto, más vale. Para ir a lo último que hice, Casi Ángeles, no tiene nada que envidiar a ninguna producción televisiva americana. Bueno, suelo viajar mucho, pero decís que ahora te instalás en Argentina. Vino un jeque árabe. Dice, Tommy, tengo una novela para hacer para vos, tenés que estar dos años en Anábia, donde quieras, en Abu Dhabi, lo que sea. ¿Vas? Con la familia y cuánto hay. ¿Está bueno el proyecto? Está bárbaro. ¿De qué se trata? Y vas a ser protagónico, vas a hablar en castellano. Toda la novela es en, no te digo más, pero vas a hablar en castellano solo. Porque sos Tommy Duster, ¿no? Bueno, Tommy, la pasamos muy bien. Ojalá sigas en Argentina, la verdad. A mí me parece bárbaro. Pero incluso he conocido gente muy talentosa argentina viajando por todos lados. Y yo creo, no sé. Pero a mí, mi país y mi tierra me tiran. Por más que tengas otra ciudadanía, viste, que hay muchos que tienen ciudadanía europea, lo que sea, estás en Italia, lo que sea, no es tu lugar, viste. Siempre, siempre sos visitante, ¿entendés? Vos acá te sentís local.